Oh nena tu tripeza linda que siento Siento fuerzas de donde no hay Para darte la forma que yo me hace Sentados enfrente del piano Tanto tiempo viviendo y sintiéndome así A la vez que aquí sí no pude decir La tendencia da tarde pero el mundo en que las vueltas No me deja ni hablarte Y solo quiero mirarte y leír Que si es feliz cuando estás junto a mí Y tener un lugar en tu mente Solo quiero hacerte sentir por mí Mismo me siento yo perdí Pero no lo podía decir Y entonces te volví en mi canción Por primera vez sentiste aquella voz Desahogándose, gritándote, haciéndote tener Oh nena tu tripeza linda que siento Que el mundo tiende a desaparecer